Una enorme oveja merina, de entre 4 y 5 veces su tamaño normal, fue encontrada vagando sola en un bosque a las afueras de Canberra, capital australiana, y aunque la Sociedad Protectora de Animales la rescató de inmediato, su vida corre peligro. El ejemplar lleva sobre sí un impresionante abrigo de lana, que evidencia tiene varios años sin ser esquilada y podría tener serias infecciones en la piel, así que los responsables llamaron de manera urgente al campeón nacional de esquila de Australia. Sin embargo, además de una potencial infección, la operación de corte podría llevar a la oveja a un shock y a la muerte debido a que se encuentra muy estresada por el reciente contacto con las personas, debido probablemente a años de soledad. La oveja, que aún no ha sido bautizada, fue encontrada esta mañana por excursionistas en la Reserva Natural de Mujigan Flat, en el distrito de Gungalín, al norte de Canberra, quienes alertaron a la Sociedad Protectora de Animales, RESPCA. Un equipo de esa organización acudió a la zona, pero al ver el tamaño de la oveja pidieron refuerzos para recogerla y trasladarla, antes de lanzar un llamado urgente para que un esquilador llevará a cabo el proceso de cortarle la densa y gruesa capa de lana. Gracias. 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 Gracias.